El duro madero clemente, se puso pendiente con mi piedad. 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 Vamos a pagarle. Oh, perla preciosa del cielo admirable. Se puso pendiente con mi piedad. 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 ¡Gracias! 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 el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, no hay la señora por nosotros los pecadores, ahora es la hora de terminar el rey. Santa María, que la eres grande, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y la señora, bendito es el fruto de siempre Jesús. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Que se peguen más.